Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Así como ustedes tienen sueños e ilusiones, allá los pequeños de las localidades a donde vamos, a donde va a estar cada uno de ustedes, también quieren tener un futuro mejor. Y este futuro mejor se lo transmite una institución como la nuestra, una institución tan sensible, tan cercana a los lugares con más dificultades como lo es CONAF. Y que debemos sentirnos orgullosos, ser ya a partir de este momento de la entrega de este documento, parte de esta gran familia. Mi reconocimiento, jóvenes, les pido que hagan el mejor de sus esfuerzos. Les pido que pongan todo el empeño para que la calidad educativa de la institución se vea reflejada en los lugares a los que ustedes van. Para que nuestros pequeños, cuando aprendan a leer, quienes van a los primeros años o a preescolar, a los primeros años, que cuando los niños aprendan a leer o aprendan a contar, sea para ustedes algo que les dé mucha emoción, pero principalmente mucha satisfacción. El día de mañana estos pequeños se los van a agradecer y se los van a reconocer. Y aunque no sea así, queden ustedes en su interior, el que pusieron su granito de arena, para que una localidad que probablemente nunca más en mi vida vuelva a regresar, pero allá hubo una semillita que yo sembré, que fue la educación que le pude brindar a 5, a 10, a 15, a 20 niños, y que tengo la certeza que con esa educación empezaron a conocer las primeras letras y los primeros números. Y seguramente muchos de esos niños en el futuro serán mujeres y hombres de bien. En cualquier localidad a la que vayan van a encontrar buenas personas, van a encontrar gente que les va a tratar bien y ustedes van a regresar el día de mañana satisfechos del compromiso cumplido con Guerrero y con la institución y con ustedes mismos. Muchas felicidades, éxito jóvenes, se les quiere, échenos muchísimas gracias.